Al mando de la selección, se quitó ese... La verdad es que tenemos contra Honduras, de siempre perder con Honduras o empatar con Honduras. Empezaste bien. Pero, ¿qué no te gustó hoy de la selección? ¿Hubo algo que te disgustó, que te mantuvo un poco inquieto y con ganas de hacer? Gracias a ganar siempre da confianza. Todos los procesos son importantes. Hacerlos crecer ganando. Hoy, los últimos diez minutos del primer tiempo, no nos gustaron para nada. Nos desconcentramos. Nos partimos. No armábamos figuras como debe de ser. Y al partir, pues, desde luego no ganábamos rebotes. La primera opción de ellos de golfo viene por un saque de banda. De banda, sí. Y donde no tuvimos la agresividad, los respaldos. De resto, muchas cosas buenas. Fueron ocho cienes del gol. Tres en el primer tiempo, cinco en el segundo. Volumen bueno. Teo convierte de nuevo. Lo que propusimos en los entrenamientos, por momentos se dio y mucho. Tenemos que seguir continuando y avanzando. Porque hoy sí fue una exigencia alta, pero nuestra vida está en el Mundial de Brasil. Y para eso nos toca trabajar muy duro, proponer. Y esperamos que la respuesta del martes que viene contra Jamaica sea muy alta también. Gracias. Gracias.